YouTube food El partido de ¡Uga! ¡Uga! ¡Uga uga! ¡Uga uga! ¡Uga u Espero! ¡Bueno! ¡Una puta mierda! ¡Eh, mario! ¡Mira lo que es! Tú eres un idiota, ¿de qué eres tú? Tú eres un pringado, que te va a quitar la ayuda, que te están acribiando por todos lados. Es una pelota de fútbol. Tú eres tonto, y en tu casa no hay botijo. La he esculpido. Bueno, ¿y a qué esperas? Lánzame en pase. Tiene dimensiones oficiales. ¡A la mierda! ¡Oh, por qué viste, ¿sí? ¡No, Dios! ¡Oh, por qué viste, ¿sí? ¡Oh, por qué viste, ¿sí? ¡Oh, por qué viste! ¿Cómo te gustarte antes de que gustarte a Luigi? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Tú eres tonto! ¡No! ¡No! No! YouTube Poop! Aaaaah!